La magnitud y arquitectura del universo La coherencia de sus leyes físicas y espirituales La majestuosidad de los mares La belleza de la tierra Son las huellas de una poderosa creación La cual fundó nuestro Señor Jesucristo Mediante la palabra de Dios Bienvenidos a Palabras de Vida Con el pastor Orson Vila De esas actividades paganas Por eso hoy vamos a hablar un poquito Poca cosa acerca de este hombre llamado Martín Lutero Quien fue el principal reformador Fue en el año 1546 Felipe Melanton Otro reformador Tuvo el privilegio de despedir el duelo Del gran reformador Y padre de la reforma protestante Llamado Martín Lutero Este falleció de muerte natural A los 63 años de edad Y en su funeral Quien despidió el duelo El orador fue este Felipe Melanton Y dijo una frase que traemos a colación Él dijo hablando de Martín Lutero Dios nos ha dado un médico violento Para una era violenta Esas fueron las palabras Que dirigió Melanton acerca de Martín Lutero Dios nos ha dado un médico violento Para una era violenta Gloria al Señor Sabemos que el mundo está lleno de religiones Y que en ninguna nación Faltan dioses Vírgenes Ídolos Imágenes Y filosofías Que no resuelven las muchas necesidades espirituales Y emocionales del ser humano Por eso en esta noche Queremos destacar La labor del gran reformador Y líder del movimiento evangélico Protestante Que tanto bien ha traído A la raza humana Y que este prócer Se llamó Martín Lutero Quiero que vayamos A la carta que enviara el apóstol San Pablo A los romanos En el capítulo 1 Vamos a leer el verso que llevó A Martín Lutero A proclamar la reforma protestante Contra la iglesia católica En romanos capítulo 1 Versículo 17 Romanos 1 17 Este es el tendón de Aquil Este es el versículo Que movió a este hombre A establecer su reforma Romanos 1 17 Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Gloria al Señor Se lo leo de nuevo Este fue el versículo Que impactó A Martín Lutero Y lo despertó Lo hizo Razonar Contra la iglesia católica Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Te damos gracias Padre En esta noche Porque podemos Basarnos en tu palabra Y establecer Los criterios de la salvación Que es a través De la fe Si estamos Lógicamente Hablando de El prócer El hombre Que Dios Levantó En el 1517 Para Darle un giro Un cambio A la fe Que el mundo Abrazaba Con el nombre De cristianismo Y que le faltaba Mucho Queremos Decir Que este hombre Martín Lutero Nació Nació en el oriente De Alemania Era alemán En un pueblo Llamado Eisleven Y nació en el 1483 Y murió En el 1546 A la edad De 63 Años Se le Se le Considera Martín Lutero El padre De la Reforma Este fue Un monje De la Orden Agustino Y Posteriormente Ordenado Al sacerdocio En el 1507 Fue un Gran Teólogo Y luchó Desde que Dios Lo iluminó A entender El evangelio Luchó Por enseñar Que la Justificación Del ser Humano Es solo Por la Gracia De Dios Y esta Gracia Viene Solamente A través De la Fe En Jesucristo Martín Lutero Creía Que la Biblia Es la Única Autoridad Dada Por Dios Definitiva En la Fe Y Práctica Cristiana Solamente La Biblia Muchas Religiones Tienen El Corán Tienen Los Mormones Libro De Mormón Tienen Distintos Tipos De Libros Elena Guay Guillermo Miller Carlos Russell Y dicen Los testigos De Jehová Que la Biblia No se Puede Entender Si no Es Leyendo Los Libros De Ellos Martín Lutero Este Gran Reformador Creía Que la Biblia Es La Única Autoridad Dada Por Dios Para Entender El Camino De Salvación La Fe A Través De Jesucristo Martín Lutero Fue Líder En El Siglo Dieciséis Reformó La Teología Purificó La Iglesia Y Ayudó A Los Cristianos A Comprender El Cristianismo Bíblico Aprendió Martín Lutero El Idioma Griego Y El Hebreo Y De Que Le Sirvieron Aprender El Idioma Griego Y El Hebreo Esto Le Permitió Traducir La Biblia En Aquella Época Al Idioma Alemán Que No Estaba Traducida Y Él La Tradujo Para Que El Pueblo La Leyera Llegó Martín Lutero Que Era Un Lector Asido De La Biblia Llevó A Aprenderse De Memoria Casi Todo El Nuevo Testamento Y Gran Parte Del Antiguo Testamento Tenía La Biblia En Su Mente Casi Todo El Nuevo Testamento Se Lo Sabía De Memoria Martín Lutero Se Atreve A Decir Aunque Sea Por Asombro Gloria a Dios Y A A Amí que me cuesta Trabajo Aprenderme Salmo 23 Y Este Se Sabía Todos Los Salmos En El 1517 Martín Lutero Desde Alemania Visitó Roma La Catedral De San Pedro Donde Estaba Allí El Vaticano El Papa visitó Roma entusiasmado como vamos nosotros a visitar Israel ilusionado en ver los lugares sagrados Martín Lutero pensó llego a la metrópoli del cristianismo pero Martín Lutero se indignó al ver la corrupción religiosa que tenía la iglesia católica en Roma se indignó al ver la venta de indulgencias como sacerdote como Tetzel el Papa León X para terminar de construir la catedral de San Pedro autorizó que se vendieran indulgencias y que eran esto era un certificado para librar de penitencias y de pecado a las personas los que compraban una indulgencia automáticamente sus pecados le eran perdonados y Tetzel este sacerdote iba con un carruaje de caballo y un gran cofre y le decía a la gente en la manera en la medida en que las monedas de oro caigan en el cofre sus familiares salen del purgatorio y son perdonados sus pecados y quedan libres de condenación y no tienen que guardar penitencia cuando Martín Lutero vio aquello y vio la corrupción que había la falta de temor de Dios regresó para Alemania indignado y dispuesto a rebelarse contra todo aquello fue cuando leyó ese versículo que leímos nosotros de Romanos capítulo 1 verso 17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito el justo por la fe vivirá la salvación tú no la compras con dinero la salvación tú no la compras por lo que tú hagas la salvación la quiere por lo que Cristo hizo que es el cordero pascual es el que pagó el precio dice no fuimos comprados con oro ni con plata sino con la sangre preciosa de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación por eso la salvación es por fe en Cristo aceptando a Cristo el sacrificio de Cristo cuando Martín Lutero entendió esta verdad bíblica hizo 95 tesis y subió las escalinatas de la catedral de Wittenberg en Alemania y clavó en la puerta principal sus 95 tesis que eran la protesta que establecía contra todas las cosas incorrectas que hacía la iglesia católica las indulgencias las ventas tanta idolatría y tanto pecado que Martín Lutero pudo ver por eso tenemos que este hombre cuando leyó este versículo de la carta de Pablo entendió que la justicia de Cristo la reciben los pecadores que se acercan a él con fe como usted y yo que hemos venido buscando al Cristo de la gloria para que nos ayude Martín Lutero tuvo colaboradores este mismo que despidió su duelo Melanton fue también un reformador pero en ellos tenemos a Andrés Bochenstein también también tenemos otro reformador de la época a Suwilling Suwilling tenemos también a Calvino muchos hombres se levantaron como él pero el principal fue él el que tenía la voz cantante estudió Martín Lutero los siete sacramentos que la iglesia católica tenía en aquel momento y se dio cuenta que solamente dos de ellos se podían aceptar uno era el sacramento del bautismo en agua y el otro el de la santa cena pero de la santa cena habló y sabe que dijo Martín Lutero de la santa cena que el papado la había encadenado la santa cena la iglesia romana el papado la tiene encadenada puso la comunión la santa cena es comunión del creyente con Dios y dijo él puso la comunión bajo una especie habló de la trans sustanciación que los católicos mencionaban que el pan que se comía y el vino que se tomaba se convertía en el cuerpo y la sangre de Cristo Martín Lutero no estaba de acuerdo con eso habló del sacrificio eucarístico que mantenía la iglesia católica en el cual cuando se toma la santa cena dice la iglesia católica que el sacerdoce ofrece a Cristo en sacrificio ante el padre quien ha dicho que nosotros cuando damos la santa cena ofrecemos a Cristo la santa cena es simplemente un memorial recordando que Cristo murió por nosotros y que el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre Martín Lutero después de su protesta tuvo que oír porque la iglesia católica quiso matarlo lo persiguió predicó durante 25 años el evangelio 25 años huyendo escondido perseguido por la iglesia católica ahora cuando nosotros analizamos este versículo 17 de romanos que es la base de nuestra fe en Cristo si leemos el verso 16 que antecede al 17 nos dice la palabra porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree fe salvación para todo el que tiene fe al judío primeramente y también al griego y al americano y al hondureño y al nicaragüense y al puertorriqueño y a todos nosotros todo el que cree el evangelio es poder de Dios porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito el justo por la fe vivirá nosotros no entramos al cielo por obras tú no vas a entrar al cielo por lo que tú des ni por lo que tú hagas tú vas a entrar al cielo por lo que tú creas y muchos van a ir al infierno por no creer que Jesucristo es el camino la verdad y la vida el único medio de salvación que Dios ha provisto al ser humano por eso es que nos damos cuenta que todo está basado en la fe si creo llego al cielo y si no creo voy al infierno si creo en Cristo tengo perdón de pecados pero si no creo en Cristo ya estoy condenado porque no se ha creído en el unigénito hijo de Dios el único medio salvador que hay en este mundo hay muchas religiones en el mundo los japoneses tienen como 3 millones de dioses los hindúes tienen como 5 adoran el agua el sol la luna las estrellas los árboles los animales las serpientes lo adoran todo hay mucha religión en el mundo pero salvador uno solo Jesucristo hecho hombre ninguna religión puede exhibir su Dios solamente el cristianismo ninguna religión puede decir mi Dios vino y habitó entre nosotros ninguna porque los dioses de las religiones la inventan los hombres que apareció una virgencita en el mar a cada rato sale en la televisión un árbol con una cara y la gente adorando al árbol la gente inventan los dioses la misma Biblia dice corta el leñador un árbol lo deja secar con un trozo de madera le hace ojo oreja boca y le llama San Patricio tiene boca y no habla ojo y no ve oreja y no oye pie no camina mano y no no palpa pero Jesucristo vino del cielo dejó dejó su trono de gloria tomó cuerpo humano dio evidencia de su deidad para que por la fe en él nosotros seamos salvos porque no hay otro salvador sino Cristo yo me siento orgulloso de ser cristiano y usted yo me siento orgulloso de haber conocido a Cristo de haber salido del espiritismo de la santería de la brujería de haber salido de la maldad de este mundo de toda la idolatría y hoy saber que estamos en la verdad que es Cristo en la única fe verdadera cuando este versículo 17 nos habla y nos dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe es bueno decirle que el concepto de fe incluye cuatro elementos el concepto de fe incluye cuatro elementos tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado hay mucho que dice yo tengo fe si pero en quien tienes tu fe en una calabaza en quien tienes tu fe puesta en un coco de agua en un crucifijo en un rosario en que tienes tu fe en un librito de oración cuando hablamos nosotros de fe tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal abarca la fe el creer de todo corazón rendir la voluntad y entregar todo nuestro ser a Jesucristo tal y como se revela en el Nuevo Testamento es decir que no es solamente creer en el sino es entregarnos a el es rendirnos a el es creer que no solo el es el Dios el vino el habitó entre nosotros el murió el resucitó está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mi tener fe incluye el elemento que dice que la fe implica arrepentimiento sin arrepentimiento no hay salvación sin arrepentimiento no hay fe porque nosotros alcanzamos fe creemos en Cristo y obedecemos procedemos al arrepentimiento apartarnos de los malos caminos del pecado de los vicios de la corrupción de la maldad de este mundo por eso la fe implica arrepentimiento es decir apartarse del pecado con verdadera tristeza el que tiene fe le da tristeza haber pecado y cuando recuerda los pecados que como tío se siente triste le dice señor perdóname señor que nunca más vuelva yo a cometer tales cosas siente tristeza eso es arrepentimiento pero el que continúa en sus pecados en ellos morirá irá al infierno le voy a decir algo que a lo mejor le da más frío que el aire que estamos sintiendo ahora aquí agárrate al asiento bien si si agárrate al asiento agárrate no te me vayas a caer hay muchas personas que dentro de la iglesia se pierden oh señor como pero no venimos a la iglesia a salvarnos la iglesia predica el evangelio pero hay mucha gente que viene y se sienta ahí en sus pecados y en sus pecados sigue y en sus pecados muere la iglesia no salva el que salva es Cristo y si no hay un verdadero arrepentimiento y si no hay tristeza por el pecado y apartamiento del pecado no hay salvación tu fe es vana tu fe no es genuina no es verdadera porque la fe implica arrepentimiento apartamiento del pecado con verdadera tristeza y volverse a Dios por medio de Jesucristo la fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento es que hay un cambio cuando venimos a Cristo se efectúa un cambio hay una metamorfosis hay una transformación de nuestro ser el drogadito es cambiado el pornógrafo es cambiado el ladrón el criminal es cambiado el venir y sentarte ahí no te salva a ti quien te salva es el que está aquí Cristo cuando tú y yo depositamos nuestra fe en él como dice ese corito antiguo hubo un cambio cuando a Cristo recibí hubo un cambio cuando a Cristo recibí hubo un cambio cuando a Cristo recibí porque hubo un cambio cuando a Cristo recibí las cosas que yo hacía ya no las hago más las cosas que yo hacía ya no las hago más las cosas que yo hacía ya no las hago más porque hubo un cambio cuando a Cristo recibí hay un cambio hay una transformación por eso la fe incluye arrepentimiento el traje no hace al monje tiene que haber un cambio interno y estamos nosotros hablando por eso el concepto de fe incluye cuatro elementos ya hemos dicho dos el tercero la fe incluye la obediencia a Cristo y a su palabra si de verdad el hombre y la mujer se convierte a Cristo lo que quiere es obedecer la palabra hacer lo que la palabra establece porque fuera de la palabra no hay salvación fuera de la palabra no hay cristianismo el que quiera vivir un cristianismo a su manera está perdido la biblia es la regla de fe y conducta la biblia la que nos muestra el camino por eso la tercera regla nos dice a nosotros que la fe incluye obediencia a Jesucristo y a su palabra como modo de vida inspirado por la fe la gratitud a Dios y la obra regeneradora del Espíritu Santo cuando de verdad nosotros queremos agradar a Dios el Espíritu Santo que cuando nos convertimos viene a morar en nosotros nos regenera nos cambia testificaba un hermano allá en el Sazue que se convirtió de como ya él no siente ir con las amistades que tenía ya él no siente andar con la gente que andaba y no es que tú rechaces a nadie es que ya no es tu gente ya no piensa como tú ya ese que antes te tomaba la botella con él te fumaba la marihuana ya ese no es el elemento tuyo tú has conocido algo nuevo algo diferente sabe que ese camino te lleva a la perdición y esas amistades no te tiene que pelear con ella lo que tienes que apartarte de ella porque con ella no vas a llegar al cielo vas a llegar al infierno por eso estamos hablando de que no solamente hay que creer y hay que arrepentirse hay que obedecer la palabra de Dios por eso el cristiano tiene que leer la Biblia si tú no lees la Biblia cómo vas a conocer lo que Dios dice y lo lindo de la palabra de Dios es que es viva y eficaz cada vez que la leemos Dios nos habla y vemos lo que antes no habíamos visto tenemos que el cuarto elemento que incluye la fe dice la fe incluye la devoción y el vínculo personales y sinceros a Jesucristo devoción cuando de verdad hay fe queremos venir a la iglesia cuando de verdad hay fe queremos leer la Biblia queremos orar queremos acercarnos al Señor queremos experiencia con el Señor esas personas que usted le invita a la iglesia bueno vamos a ver a lo mejor quizá quien sabe si no llueve si ahí no hay fe ahí no hay fe y te voy a decir una cosa cristiano agárrate otra vez el asiento si tú dudas venir a la iglesia si tú eres de esos que dices no no yo no voy a ir escudriña tu fe analiza tu fe porque te estás te estás pudriendo huélete que estás apestando cuando hay fe verdadera sabe lo que nos dice la familia ya lo que te falta es llevarte a la cama para la iglesia porque vives en la iglesia nada más iglesia coma iglesia y eructa iglesia y todo es iglesia porque esto es lo mejor que nos ha pasado sentimos no habernos convertido antes no haber conocido antes el camino de salvación porque esto es lo mejor que nos ha pasado los mejores años de nuestra vida son los que cristo nos ha brindado los que hemos alcanzado en el camino del señor son los años de paz de gozo de salud de bendición de felicidad porque todo lo que cristo trae es bueno gloria al señor dale una alabanza aleluya gloria al señor y esta devoción que nosotros sentimos hacia dios se expresa en confianza a dios en amor en lealtad en gratitud sentimos agradecidos sentimos gozosos sentimos que tenemos que serle fiel a aquel que se dio por nosotros no 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 subestimes la vida cristiana no subestimes la fe que esto es mejor que un título universitario esto es mejor que el billete de la lotería esto es mejor que la casa esa que tú añoras porque la casa se queda el billete se queda se queda el título se queda todo pero cristo te está esperando con los brazos abiertos en gloria preparando una mansión como el dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fueron lo hubiera dicho voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis para que donde yo estoy vosotros también estéis cristo no nos ha llamado a formar una vida solitaria nos ha llamado a formar una vida comunitaria la iglesia son todos los redimidos del mundo de las distintas naciones el señor nos ha limpiado nos ha salvado negros blancos amarillos rojos verdes de todos los colores somos y si no mírenle el pelo a mucha gente para que vean lo tienen de todos los colores y nos ha llamado a formar un pueblo a judíos y a griegos a cubanos y a dominicanos y a todos los que estamos aquí nos ha llamado el señor a formar un pueblo con un solo nombre la iglesia de jesucristo por eso cuando martín lutero analizó este versículo 17 porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el gusto por la fe vivirá la salvación es por gracia por medio de la fe por gracia soy salvo por medio de la fe y eso no es de vosotros es un don de dios es un regalo de dios señor nos ha regalado la fe nos ha regalado la salvación la biblia es la única autoridad definitiva en la fe y práctica cristiana no hay otro libro olvídese esta es la palabra de dios y esta expresión que dio pablo cuando escribía los romanos más el justo por la fe vivirá encontramos cuatro veces en la biblia esta expresión en cuatro libros de la biblia se encuentra esta expresión más el justo por la fe vivirá el primero es el profeta abacuc profeta menor en el capítulo 2 y versículo 4 dijo abacuc aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por la fe vivirá primer libro de la biblia que nos habla de que el justo por la fe vivirá mire como establece la diferencia aquí el profeta abacuc aquel cuya alma no es recta se enorgullece da lugar al orgullo más el justo por la fe vivirá quien es el justo el que ha sido justificado por la sangre de Cristo al que es que es justificado en la sangre del cordero justificado pues por la fe dijo Pablo a los romanos en el capítulo 5 versículo 1 tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Cristo es el que nos justifica segundo libro de la biblia que nos repite el justo por la fe vivirá romanos capítulo 1 y versículo 17 en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe más el justo por la fe vivirá es la fe en Cristo la que nos da la vida Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida Cristo dijo el que cree en mí tiene vida eterna aleluya gloria al Señor oh mis queridos hermanos el tercer libro de la biblia que menciona que el justo por la fe vivirá es Gálatas capítulo 3 verso 11 y dice Gálatas 3 11 y que por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios eso es evidente porque el justo por la fe vivirá porque por obra nadie se justifica no es por lo que tú hagas algunos creen que por lo que haga o por lo que dé van a alcanzar la salvación esto no es por lo que tú hagas ni por lo que tú dé esto es por lo que tú creas tu fe bien dirigida en Cristo que es el medio de salvación y que por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá tercer libro de la Biblia Gálatas 3 11 ahora el cuarto libro de la Biblia que nos menciona esta expresión está en Hebreos capítulo 10 verso 38 dice Hebreos 10 38 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá quien es el que ha de venir a quien tú estás esperando al mismo que se fue dijo yo yo volveré yo me voy pero yo vuelvo vuelvo a buscar mi iglesia levantar mi iglesia ahora se va a predicar mi evangelio y todo el que crea va a formar mi iglesia y yo vuelvo a buscar mi iglesia yo volveré yo me voy pero yo vuelvo y está diciendo Hebreos 10 38 nos está diciendo porque aún un poquito falta un poquito hermano y el que ha de venir vendrá gloria al Señor vendrá a buscar su iglesia a buscar los redimidos porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación no va a pasar los 7 años horrible que vivirá la humanidad bajo el gobierno este global el nuevo orden mundial que quieren formar los hombres que van camino hacia allá donde el presidente mundial va a ser el anticristo el Señor va a guardar la iglesia cuando le escribe a la iglesia de Filadelfia le dice la iglesia de Filadelfia iglesia del Asia por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero la iglesia no va a pasar la hora de prueba de la gran tribulación porque aún un poquito espera un poquito y el que ha de venir vendrá no te desanime porque el viene el es fiel su nombre es fiel y verdadero el prometió que venía y el viene por ti por mi el viene por su iglesia porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá dice el escritor a los hebreos más el justo por la fe vivirá aleluya aleluya gloria al Señor gloria al Señor ¿cuántos le alaban? gloria al Señor también nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti y aunque tu rostro no se ve sabemos que tú estás aquí también nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti y aunque tu rostro no se ve sabemos que tú estás aquí Jesús está aquí pídele lo que quieras Jesús está aquí pídele lo que quieras Él tiene poder Él te lo dará Jesús está aquí aleluya pídele lo que quieras Jesús está aquí pídele lo que quieras noche de milagro está aquí pídele lo que quieras Él tiene poder Él te lo dará Jesús está aquí aleluya pídele lo que quieras Jesús está aquí pídele lo que quieras Jesús está aquí pídele lo que quieras Él tiene poder Él te lo dará Jesús está aquí aleluya pídele lo que quieras también nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti y aunque tu rostro no se ve sabemos que tú estás aquí también nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti y aunque tu rostro no se ve sabemos que tú estás aquí Jesús está aquí Jesús está aquí pídele lo que quieras pídele Jesús está aquí aprovecha lo que quiera Él tiene poder Él te lo dará Jesús está aquí aleluya pídele lo que quieras porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe por fe y para fe como está escrito más el gusto por la fe vivirá yo quiero en esta noche hacer dos llamados el primer llamado que quiero hacer es si usted se siente que no está firme en la fe si ha tenido un periodo de pruebas de luchas de batalla y su fe ha flaqueado si usted no se ha sentido sobre la roca o si ha permitido que el mundo le contamine y el pecado se adentre a su vida y en esta noche usted quiere como dice ese texto más el justo por la fe vivirá y usted quiere estar parado sobre la roca restaurar su fe decirle al Señor yo quiero reconsiderar mi salvación y pedirte que me perdones arrepentirme de toda falta yo voy a luchar por mantener una fe pura delante de ti si hay alguien mientras todos oran por favor cierre sus ojos si hay alguien que se siente así quiere retomar la acción de fe en su vida para con Dios comprometerse con Dios ponte de pie que voy a orar por ti el que quiera el que sienta el deseo de restaurar su vida de fe solidificar su vida en Cristo echar raíces en el Señor pelear la buena batalla de la fe echar mano de la vida eterna jalúman jalúman a la jacetana la jacorose grinda la jacima el que quiera esto restaurar su vida de fe con el Señor se pone de pie y vamos a pedir a Dios que te perdone que te bendiga que te ayude te dé las fuerzas el ánimo el vigor para seguir adelante si alguien más quiere restaurar su vida de fe quiere decirle al Señor 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 jalúman a la jacetana la jacetana coraxi grandan a laia busa minay si usted reconoce que ha estado haciendo cosas incorrectas y reconoce que así no va a ganar el cielo y quiere restaurar su vida con Dios con ese de pie que te va a alcanzar la lluvia espiritual te va a alcanzar la gracia de Dios te va a alcanzar esto no es conmigo no mires al pastor esto es con Dios míralo a él clavado en una cruz y escarnecido por ti porque el interés de Dios es que tú llegues al cielo no es que vivas en la tierra esto es un fanguero aquí abajo allá las calles son de oro ya la vida es eterna y no hay dolor no hay llanto no hay tristeza pero en el infierno la llama nunca se apaga y el gusano no muere y el tormento es eterno ¿a dónde quieres ir? ¿al infierno? ¿o a la gloria? la gloria la gloria ¿al infierno? y que se han hecho con nosotros. ¡Hatura! ¡Hatura! ¡Halúmena la hasandere que ha hecho un poco! ¡Túble de mención! ¡Hatúrmaya razón, y le cantó la hos, ¡Gambludinén la mamboró! ¡Sómbara vos comprimos! ¡Mápratón de la hasía! ¡Gantúl y mentorele con fará vos! Yo presento a estos tus hijos Señor, yo presento a estos hombres y mujeres que quieren al oír la palabra vivir una vida de fe sólida, firme en ti, una vida comprometida contigo de arrepentimiento, de obediencia, de devoción, de entrega. Usa no, us uno, quimaná, azotó, dale contile más, conquilazó, tanto las azallas, tu sangre poderosa, viva, eficaz, limpie, regenere, cambie, transforme en el nombre poderoso de Cristo. Sí Señor, arranca lo que estorbe, arranca todo vicio, pecado, maldad, arranca Señor, toda idea confusa, negativa, todo sentimiento extraño se ha reprendido. En el nombre de Jesús, purifica, limpia, lava con tu sangre carmesio, Cordero de Dios. Bendice Señor, bendice Señor. Yo ruego ahora Señor que la bendición tuya cubra a estos tus hijos Señor. Que ahora tu Espíritu Santo, glorioso, les llene, les bendiga. Satúrales, satúrales, bendícele. Oh Señor, crea nido en sus corazones, donde tu Espíritu repose y traigas paz, gozo, felicidad, bendición. Perdón. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, dile gracias Señor. Dile gracias, dile gracias, dile gracias. Dile gracias Señor, te doy gracias. Te bendigo Padre, gracias Señor. Dios te bendiga hermano, puedes sentarte. Yo quiero hacer una oración ahora. Por aquellos que quieren pedirle al Señor a través de la fe. Quieren pedirle liberación, salud, bendición. Que hay algo que está golpeando tu vida, dañando tu cuerpo. Enfermando, oprimiendo, entristeciendo. Si tienes algo así, ven aquí al frente, que voy a orar por ti. Voy a pedirle al Señor. Que reciba. Que te dé la bendición, como dice esta palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ahora queremos ministrarle para que usted reciba salvación, liberación, sanidad. La palabra del Señor nos dice que la bendición de Dios viene sobre aquellos que buscan al Señor. Por eso, si usted ha escuchado la palabra que se predicó y usted quiere la bendición de Dios. Yo le invito que ahora a través de nuestro Señor Jesucristo, abra su corazón. Y por fe en aquel que murió y resucitó. Usted agradezca la salvación que Él le ha brindado. Por lo tanto, si usted quiere, allí en su hogar donde está, en el lugar donde está viendo este programa, por televisión o internet, si usted quiere rendirle su corazón al Señor, yo le invito a que cierre sus ojos y repita la oración que vamos a hacer para que se entregue a Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te recibo hoy como mi Dios y mi Salvador. Las heridas y llagas de Cristo derramaron sangre que limpia mi pecado. Perdóname, sálvame y permite que como hijo tuyo pueda ser un heredero de la vida eterna. Prometo serte fiel, buscar una iglesia donde congregarme. En el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Queremos ahora orar. Si usted está enfermo, tiene una necesidad. No importa si usted es cristiano o no es cristiano. Si no lo era y aceptó a Cristo, la salvación es un paquete que trae sanidad, liberación, paz y bendición. Señor, ahora yo voy a orar para que Dios sane su enfermedad. No importa qué aparato u órgano de su cuerpo esté enfermo. Atrévase a creer que Dios le sana. Ponga la mano donde tiene su enfermedad. Y si tiene un problema emocional o un problema financiero, ponga su mano allí en su corazón o en su cartera. Y crea que Jesús va a orar. Señor, en esta hora nos complace poder venir ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Suplicando que la gracia y el poder tuyo se manifieste para arrancar tumores, cánceres, quistes, infecciones, sangramientos, dolores, si a tal guías se vayan enfermedades, diabetes, hipertensión y toda dolencia craneal, toda lesión en la piel, el aparato osteomío articular sea sanado por tu poder. Estamos rogando, Señor, que en esta hora tu mano poderosa se extienda para que milagros, sanidades y prodigios ocurran en el nombre de Jesús. Que todos nuestros televidentes reciban un milagro. El milagro que recibieron los leprosos trae un milagro de economía también. Bríndale trabajo, dinero a aquel que le falta. Hogar, auto, bendícele, suple las necesidades. Oh, Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Amén. Y nuestro teléfono está dispuesto 305-812-5819 para recibir su llamada, un testimonio o una petición. Soy el pastor Orson Vila, pastor de la iglesia Centro de Avivamiento Cristiano. En este momento tenemos seis iglesias. La madre, que es Centro de Avivamiento Cristiano. La segunda iglesia está en el South West. 6750-72 Street en el South West. La tercera está en Pan Avenue y las siete calles. Nuestra cuarta iglesia está en West Palm Beach, 200 Swain Boulevard en Green Acres. Allí le esperamos todos los domingos a las seis de la tarde. Y tenemos una iglesia en Barcelona y otra en Madrid. Queremos que usted se acerque a una de nuestras iglesias. Nuestra iglesia central, Centro de Avivamiento Cristiano, tiene servicios los miércoles 8 de la noche. Le llamamos miércoles de milagro. Y los domingos a las 10 y media de la mañana, un servicio de avivamiento. Pero también todas las mañanas, de lunes a viernes, tenemos un matutino de 5 a 7 de la mañana. Le invitamos a que venga a orar, a buscar al Señor. Damos gracias al Señor por la audiencia. Crea que el Señor está con usted. Dios le bendiga. El siguiente programa fue una presentación de la Iglesia Centro de Avivamiento Cristiano, bajo la dirección del pastor Orson Vila. Contemplos en el West de Hialeah y también en Palm Avenue, en el Southwest de Miami y en West Palm Beach, y en Barcelona y Madrid. De la colección del escritor Jean-Marie Alfonso Duconch presentamos La Historia del Futuro, una realidad exacta de la historia, la cual es repetitiva pero bajo circunstancias diferentes. Los códigos de barras, señales en los últimos tiempos, ya está a punto de aparecer el anticristo, el Fidel Castro y el gran espía que nadie imaginó, pruebas irrefutables de que los sucesos del 9-11 fueron una operación planeada por el propio gobierno de los Estados Unidos para levantar falsas banderas con el fin de que el pueblo cambiara libertad por seguridad. La Historia del Futuro, búscalo hoy en tu librería favorita.